Atención emprendedores y empresarios de Barranquilla, ¿quieren reinventarse e impulsar su negocio? Esta información es para ti. Vuelve Guilla Innova, el programa de la alcaldía distrital que brinda herramientas y acompañamiento a un equipo experto para crecer, reinventarse, adaptarse e innovar. Toda la información la encuentras en www.barranquilla.com.com Las inscripciones cierran el próximo 28 de julio.